Música Estamos aquí de regreso en Musicales Televida y esta vez tendremos a Fátima Polanco de Robles que fue parte del consejo organizador de la Feria Don Bosco así que un aplauso para ella, bienvenida Gracias, muchísimas gracias por habernos recibido en Musicales Televida estamos muy contentos de estar aquí anunciando esta 36ª versión de nuestra tradicional Feria Don Bosco o sea que ya tiene bastante tiempo tenemos 36 años celebrando con mucha alegría con mucho entusiasmo la Feria Don Bosco y este año con una particularidad especial porque estamos celebrando los 80 años de vida salesiana en el país en nuestro territorio que precisamente nació la vida salesiana en nuestro sector de Don Bosco y este año estamos celebrando esos 80 años de vida salesiana en nuestro país bendito sea Dios, bastante tiempo Claro que sí y cuéntame, ¿de dónde surgió esta feria? Esta feria surgió hace muchos años, ya 36 años surgió a raíz de que una compañía nos llevaba, nos suministraba los enseres para que fabricáramos e hiciéramos diferentes platos de maíz a base de maíz entonces quedó esa tradición siempre hacíamos esas competencias de platos y eso lo llevábamos, lo vendíamos, lo consumíamos nosotros mismos O sea que esa fue la actividad inicial Así fue que inició, como la Feria del Maíz ya con el tiempo entonces cambiamos el nombre a la Feria Don Bosco nuestro líder Don Bosco Muy bien, entonces háblenos un poquito de las atracciones que tiene esta feria qué nos ofrece y para quién Lo más importante, las ferias es este próximo domingo 7 a partir de las 11 de la mañana en el patio del colegio donde nos daremos ida en el patio del colegio Don Bosco Claro que sí, domingo 7 de febrero a partir de las 11 de la mañana tenemos como entrada general 100 pesos por persona con una novedad, algo muy importante y es que los niños menores de 12 años no van a pagar los niños menores de 12 años van gratis pero esto es con la finalidad de que toda la familia vayamos unida y entusiasmada a celebrar esta gran feria Sí, porque ahí que yo vi que en el flyer tenemos unos artistas bien interesantes cuéntenos un poquito de eso Tenemos a Evelyn Vásquez y el ministerio Shalom para ti Shalom para ti Excelente Tenemos para los niños y Alambrito y a la tía Nancy tenemos el artista urbano que nos trae nuestro patrocinador JB tenemos a JB y nuestro plato fuerte va a ser Pabel Núñez Pabel Núñez nos va a estar acompañando Claro, esto dentro de set y set vamos a tener mariachis y vamos a tener diferentes atracciones adicionales zancos y todo este tipo de cosas O sea que va a haber de todo De todo Entonces ahora yo quiero que usted invite a todo el que está en sintonía a que no se pierda esa actividad Adelante Claro, claro A ti que me escuchas A ti Salesiano, Salesiana Contamos contigo este próximo domingo 7 a partir de las 11 de la mañana donde nos daremos cita en la 36ª versión de la Feria Don Bosco Sabes que contarás y encontrarás lo de siempre Vamos a tener el clásico restaurante con una modalidad nueva Vamos a tener comida light Una versión nueva, diferente, amena Vamos a tener un daycare para los niños para que las personas que quieran ir a disfrutar de la Feria y anden con niños pequeñitos pues van a poder dejarlo en una área que va a estar preparada acondicionada para los niños Esto es una novedad muy interesante Bastante buena Vamos a tener un lunch VIP donde tú vas a subir y te vas a tomar tus traguitos No, 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 no Tenemos para todos los gustos para todas las edades y lo que queremos es llevar un ambiente de distinción de distracción donde todos encontremos algo que hacer y nos demos cita sin falta este domingo 7 a partir de las 11 de la mañana en el patio del colegio Muchísimas gracias Fatima por compartir con nosotros y esperemos que usted se anime a ir a esta actividad que va a estar buenísima y no va a faltar nada de nada Además de artistas excelentes para disfrutar y compartir en familia Muchísimas gracias Gracias y lo esperamos a todos por allá Así que los esperamos allá en la feria Muchas gracias Y hablando de música diferente al inicio le mencionaba que veníamos con un rap Sí El rap siempre ha sido un instrumento de denuncia y de proclama Así que esta vez viene anunciando la buena noticia En este caso tendríamos a Caleb y su canción Profesión de Fe Así que vamos a disfrutar aquí en Musicales Televidad ¡Gracias! 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 La fe, la esperanza y la certeza de lo que no se ve Esta es mi fe, mi profesión de fe Creo un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador Llamado Jesucristo, creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la Trinidad Creo un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador Llamado Jesucristo, creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la Trinidad En un solo Dios Padre, todopoderoso Creador del cielo, de la tierra y de lo más hermoso Creador de todo lo visible e invisible Para mi Dios no existe nada imposible Creo en un solo Señor llamado Jesucristo Hijo único de Dios, su gran poder ya yo lo he visto Nació del Padre, antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz, su mensaje hay que transmitirlo Dios verdadero, de Dios verdaderos Se engendraron, no crearon el primero y el postrero De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho, por eso quiero adorarle Que por nosotros los hombres y nuestra salvación Bajó del cielo para darnos redención Por obra del Santo Espíritu de Dios De María la Virgen, Él se encarnó Se hizo hombre igual que tú y yo Con don naturaleza, la de hombre y la de Dios Y por nuestra causa, Él fue crucificado En tiempo de Pilatos, pareció y fue sepultado Pero según las escrituras, se levantó al tercer día Y subió a los cielos, y por eso es el Mesías Está sentado a la derecha de Dios Padre Y vendrá con gloria para así poder llevarme Juzgará vivos y muertos al día a mí Y su reino no tendrá ningún fin Es el dador y el fundamento de mi fe En nombre sobre todo, nombre Jesús de Nazaret Creo en el Santo Espíritu de Dios Señor y dador de vida Consolador que procede del Padre Hijo Que con el Padre Hijo recibe la misma adoración y gloria vivo El Santo Espíritu que habló por los profetas El que guía y alienta a la iglesia hasta la meta Él es la promesa de mi Salvador Con Él nunca estoy solo, Él es mi ayudador Creo que solo existe una iglesia Yo creo que es santa y que es una belleza Que tiene una misión, por eso es apostólica Que es universal, por eso es católica Creo en el bautismo y el perdón de los pecados Y que junto a Jesucristo seremos resucitados Existe la vida eterna, eso es así Jesucristo en la puerta para llegar ahí Esta es mi fe, mi profesión de fe Mi esperanza, mi certeza de lo que no se ve En Jesucristo, Redentor y Salvador En el Espíritu Santo y en Dios el Creador Creo en un solo Dios, un solo Espíritu Un solo Salvador, llamado Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la eternidad Creo en un solo Dios, un solo Espíritu Un solo Salvador, llamado Jesucristo Creo en la Santísima Trinidad Después de esta vida existe la eternidad Esta es mi fe, mi profesión de fe Mi esperanza, mi certeza de lo que no se ve En Jesucristo, Redentor y Salvador En el Espíritu Santo y en Dios el Creador Esta es mi fe, mi profesión de fe Mi esperanza, mi certeza de lo que no se ve En Jesucristo, Redentor y Salvador En el Espíritu Santo y en Dios el Creador Por más que quieran sacar a Dios de las escuelas De la política, la ciencia y la razón Jamás podrán sacar a Dios de mi corazón Esta es mi fe Mi profesión de fe En Jesucristo Mi Salvador Tremenda noticia que nos trae este rap Te pregunto a ti ¿Tienes fe? Porque esta fe Esa fe que el Señor nos regala Pues debemos de mantenerla viva En nuestra comunidad En nuestra iglesia Y en todo nuestro alrededor De verdad que sí Claro, que pasarte, man Muy bien Continuando con música buena Tenemos la producción Hoy me abandono a tu amor De Claudia Arias Una mexicana adoradora Mejor conocida como la vaquera de Cristo Espera, espera, ¿cómo así? ¿Cómo así? La vaquera, ¿cómo así? Bueno, tiene un nombre muy peculiar Pero así se le conoce Como la vaquera de Cristo Y nos trae esta canción Se llama Nos has dado tanto Así que vamos a disfrutar Esta canción aquí Musicales Televidad 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 Mi alma herida está, mi alma quiere volar, perdida en la soledad, busco el camino a la paz, perdí mi norte Señor y no lo puedo encontrar sabiendo que tú aquí estás. Que eres camino y verdad, me has dado tanto mi Señor, toda tu vida en una cruz y no he sabido responder a tanto amor. Toma mi vida en libertad, te entrego toda voluntad, transforma todo lo que yo he dejado mal. Perdí mi norte Señor y no lo puedo encontrar sabiendo que tú aquí estás. Que eres camino y verdad, me has dado tanto mi Señor, toda tu vida en una cruz y no he sabido responder a tanto amor. Toma mi vida en libertad, te entrego toda voluntad, transforma todo lo que yo he dejado mal. Te he cambiado por monedas, he traicionado tu amistad, me he encadenado con toda la ingeniería. Toma mi vida Señor transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, transforma todo lo que yo he dejado en libertad, Y no he sabido responder a tanto amor. Toma mi vida en libertad, te entrego todo a voluntad. Transforma todo lo que yo he de dejar mal. Buenísimo este tema y si usted tiene un comentario, quiere una sugerencia o cualquier cosa que usted quiera comentar con nosotros, puede aquí llamar a nuestro número que va a aparecer aquí en pantalla o comunicarse en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Televida y en Facebook Televida. Así que los invito a que compartan y transmitan. Yo escribí, yo escribí ya. Yo también escribí. Ay no. Para que usted escriba también. Y tras la pausa vamos a... De fe, de fe la tenemos. ¿Cómo? Pues tras la pausa tendremos el video de De fe y muchísima más música rica en valores. Así que aquí en Musicales Televida no se lo puede perder tras la pausa.